hola soy lorenzo y esto es atareado con linux episodio número 341 hoy en este episodio del podcast te vengo a hablar de algo que he venido retrasando postergando dilatando en el tiempo porque es algo que vaya algo de lo que no me quería enfrentar pero que bueno se ha convertido en algo realmente inevitable si algo se ha convertido en algo inevitable más que nada por la cantidad de servicios que tengo ya levantados detrás de mi proxy inverso de referencia detrás de tráfico bueno incluido tráfico evidentemente casi 40 servicios funcionando quiere decir que son 40 servicios que tengo que ir manteniendo evidentemente están todos bajo docker pero esto no quita que bueno pues que haya que hacer ese pequeño mantenimiento esa actualización de cada uno de los contenedores de cada una de las imágenes cuando sale una nueva versión lo cierto es que hasta el momento siempre he sido muy reacio a tener esto automatizado es decir a tener una herramienta tener un servicio que se encargara de tirar abajo un contenedor actualizar la imagen y levantarlo y he tenido vaya no he querido hacerlo hasta el momento por una razón que ahora mismo entenderás como te decía hace un momento una de las servicios primordiales para mí hoy por hoy por hoy es precisamente tráfico y es primordial porque él es el que se encarga de redirigir el tráfico según las necesidades es decir si voy a utilizar un servicio me lleva un servicio si voy a utilizar otro me lleva otro servicio actualizar tráfico para mí es realmente problemático en el sentido de que pues si tráfico cae todos los servicios que están corriendo actualmente detrás de tráfico pues no van a funcionar imagínate el locurón al que me puedo enfrentar claro ahora entenderás porque precisamente no quiero automatizar la como te diría yo la actualización la actualización de las imágenes no lo quiero actualizar porque si cae tráfico si tengo tráfico vaya la imagen de tráfico automatizada de manera que cuando salga una nueva imagen en metir el servicio bajo me lo levante y no se levante estoy ante un verdadero problema pero tú pensarás bueno pero esto cómo va a pasar esto no debería pasar pues en concreto te voy a hablar sobre la versión de tráfico la 1.7 y la versión 2.53 en la que nos encontramos ahora y es que entre la versión 1.7 y la versión 2.53 la configuración se parecen como un huevo una castaña la configuración de la versión 1.7 y la configuración de la versión 2.53 no tienen absolutamente nada que ver de hecho yo siempre como te diría yo he achacado la problemática de que actualmente tráfico no sea un próximo verso más utilizado precisamente por esto porque todos en un momento determinado estábamos acostumbrados a utilizar la versión 1.7 estábamos acostumbrados a esa configuración y de repente de buenas a primeras decidieron cambiarla decidieron modificarla y decidieron utilizar una nueva que es la de las versiones 2 y pico actualmente yo estoy ya o ya lo tengo muy de la mano ya sé exactamente cómo funciona y sé cómo la tengo que configurar más o menos lo tengo todo bastante cogido pero ahora ponte un supuesto imagínate que yo todavía estuviera funcionando con la versión 1.7 y de repente este servicio maravilloso que puedes utilizar para actualizar todas las imágenes decide que es el momento de actualizar tráfico y lo actualiza de la 1.7 a la 2.5 ya te puedes imaginar aquello no va a funcionar pero ni harto a pipas va a ser prácticamente imposible que funcione es más si tú estabas acostumbrado a utilizar la versión 1.7 y de repente cambias a la 2.5 te puedo asegurar que tú tampoco vas a ser capaz de vaya en un corto plazo de tiempo ponerlo en marcha realmente es problemático te tienes que habituar te tienes que acostumbrar a utilizar la 2.5 si esto es de forma automática te pueden entrar unos sudores terribles porque cuando vayas a acceder a cualquiera de los servicios te vas a dar cuenta que ninguno está funcionando esta es la razón por la que tráfico por el momento nunca se verá sometido a la automatización es decir la actualización de las imágenes de tráfico las sigo haciendo a mano pero como te he dicho anteriormente actualmente son más de 40 servicios los que tengo en marcha con lo cual la actualización de los 40 servicios ya empieza a ser realmente algo tedioso algo problemático porque como ya te puedes imaginar mientras estoy actualizando imágenes mientras estoy actualizando servicios no estoy haciendo otras cosas y no solamente es tráfico el problemático evidentemente claro si cae tráfico todo lo que tenga detrás cae pero imagínate también que tengas una página web y no solamente una página web bueno puede ser una página web muy importante para ti por las razones que sea pero también podría ser un ecommerce podría ser un wordpress con su book commerce asociado y que por las circunstancias que sean de repente la imagen tanto del wordpress o del servicio o como tú lo tengas montada se decide actualizar y aquello deja de funcionar mientras no esté funcionando tu tienda tu ecommerce no va a estar vendiendo con lo cual también es problemático por esto esto de tener tu servicio tener tus contenedores tener tus imágenes automatizadas es algo que tienes que tener o por lo menos le tienes que dedicar un buen tiempo para estar seguro de que lo que haces es lo mejor quiero decir que hay algunos servicios que por las circunstancias que sean no vas a querer que se actualicen jamás solos y otros que sí porque son menos importantes así por ejemplo yo tengo algunos servicios algunas herramientas que he ido implementando durante estos tiempos yo te diría que a lo mejor un tercio de todas las herramientas son herramientas propias esas no me preocupan que se actualicen porque vaya más o menos las tengo controladas ser exactamente lo que estoy haciendo sé que si cambio la configuración pues el servicio que tengo en marcha va a seguir funcionando porque ya me preocuparé de que sea así y si no bueno estoy en un verdadero problema y estoy en un verdadero problema yo solo llegados a este punto claro te dirás bueno entonces qué hago actualizo o no actualizo me refiero actualizo de forma automática o no actualice de forma automática pues bueno yo lo haría con cuidado quiere decir yo me plantearía dos opciones una primera opción que es que simplemente cuando salga una nueva versión de cualquiera de los servicios que tienes funcionando te mande un mensaje un mensaje a cualquier servicio un mensaje que puede ser un mensaje de telegram o un mensaje de tu propio servicio de notificación de tu propio servicio de mensajería esto sería una primera aproximación yo creo que una aproximación pues como que bastante interesante y luego la siguiente aproximación es que además de mandarte un mensaje pues directamente actualiza la imagen para el contenedor y lo vuelva a levantar esta segunda es un poquito más arriesgada pero bueno ahí está esta segunda también tiene otras ventajas asociadas y es que incluso te podría quitar las imágenes que ya están obsoletas en fin podría hacer unos trabajos adicionales que con una sola notificación no te va a funcionar con lo cual yo casi que me quedaría con un paso intermedio entre ambos es decir algunas de tus servicios que se actualicen de forma automática aquellos servicios que sean digamos menos claves en tu forma de trabajar o en tu forma de gestionar y otros que simplemente te avise de que ha salido una nueva imagen que parchea o que soluciona algún error o una nueva versión de tu del servicio que estás corriendo yo me plantearía está está este mix si optas por la primera opción si optas solamente por el tema del aviso de la mensajería de saber exactamente cuál herramienta o qué opciones tienes o sea quiero decir si se ha actualizado algún servicio tienes de uno de un de un es una aplicación además una aplicación de terminal que está implementada en go y que lo que hace es enviarte notificaciones cuando una imagen de docker es actualizada en el registry en el docker registry tan sencillo como esto ni más ni más ni menos parece bueno parece algo realmente sencillo pero yo creo que cumple perfectamente pues un poco las características de lo que te ha hablado y qué características te ofrece esto bueno lo primero es que te permite monitorizar el repositorio docker para saber aquellas imágenes que se van actualizando te permite incluir y excluir aquellas imágenes ya sean por filtros o en fin como tú consideres tiene un cron interno que lo que te permite igualmente es realizar estas actualizaciones de vez en cuando además para monitorizar o para saber qué actualizaciones o qué imágenes se han actualizado en lugar de trabajar con una sola con un solo proceso con un solo hilo tiene varios hilos que se encargan de hacer esta revisión y luego además de todo esto y si todo esto te parece poco tienes la posibilidad de que te avise vía gotify mail slack telegram y algunos más vaya que tienes bastantes posibilidades para que te avise y estar totalmente informado respecto a las notificaciones de además de las que te he dicho también tienes matrix mqtt tienes rocket chat puedes lanzar un script en su caso en fin que tienes toda una serie de opciones y luego en cuanto a como te diría en cuanto a proveedores además de docker puedes utilizar kubernetes suar docker file y simplemente archivos o sea que tienes ahí todo un ramillete de opciones yo en principio tengo configurado de un para tener un doble chequeo de aquellas imágenes que se van actualizando porque además de esta tengo otra más tengo otro servicio adicional un servicio que como te he explicado anteriormente va un poquito más allá de un no solamente te permite notificarte sino que te permite actualizar esas imágenes en el momento de grabar este podcast había o hay dos servicios o dos herramientas que tienes a tu disposición una primera que se llama ouroboros o pay ouroboros es una herramienta que bueno se encarga de hacer este tipo de cosas se encarga de actualizar te tus imágenes docker se trata de una aplicación que está implementada en python que es relativamente ligera pero que tiene un inconveniente importante y es que el desarrollador principal de esta herramienta pues ha decidido dejar de mantenerla ha decidido dejar de mantenerla pues porque actualmente no la está utilizando o vaya o que simplemente la situación o los las características que quería implementarle para él ya son suficientes por supuesto evidentemente tienes la posibilidad de hacer un foc de la aplicación y adaptarla a todas sus necesidades esta es una de las grandes ventajas de los x del ecosistema linux y de vaya de lo que es el open source y el software libre que en un momento concreto si necesitas una característica adicional que el desarrollador por las circunstancias que sea no quiere implementar pues siempre puedes hacerlo tú bueno yo actualmente pues prefiero no depender de mí mismo y depender de otros así que además de ouroboros también te puedo recomendar watchtower watchtower es otra herramienta que también te permite hacer esto te permite actualizar todos los imágenes de todos los contenedores que tengas funcionando pero no solamente te permite hacer esto te permite hacer muchísimas cosas la verdad es que la configuración que tiene watchtower es espectacular te permite hacer muchísimas cosas y te permite tenerlo todo un poco bajo bajo control te permite tenerlo todo digamos gestionado según tus necesidades por ejemplo una de las cuestiones que te hablaba anteriormente que es el tema de que hay algunas imágenes que tú no vas a querer que se actualicen de forma automática esto lo puedes filtrar perfectamente con watchtower puedes decir qué imágenes quieres que se actualicen de forma automática y qué imágenes no quieres que se actualicen de forma automática o al revés puedes decirle oye actualiza me todas las imágenes todos los contenedores que tenga funcionando excepto este este y este tú puedes ser el amo y señor de tus decisiones vaya que lo tienes allí de una manera relativamente sencilla y muy fácil de configurar pero no solamente es esto además de poder filtrar y decidir qué contenedores quieres que se actualicen y que no también tienes la posibilidad de las notificaciones las mismas notificaciones que te he comentado anteriormente para la ahora no me va a salir para la aplicación anterior que te he comentado para la aplicación de dune también las tienes disponibles para watchtower en este sentido también puedes avisar pues o sea puedes mandarte una notificación en el caso de que haya una versión nueva pues puedes mandarte una notificación ya sea por email por slack por teams por gotify por software que no tengo ni idea lo que es en fin que tienes toda una serie de opciones para el tema de las notificaciones yo actualmente comentarte por otro lado es que estoy utilizando bueno hasta el momento siempre utilizado telegram salvo ocasiones puntuales en las que he estado pues por ejemplo desarrollado una pequeña aplicación para gotify para recibir las notificaciones por qué utilizar o por qué utilizo telegram para mis notificaciones para estar al tanto de todo este tipo de cosas pues porque soy un gandulazo las cosas son como son por no tener más aplicaciones instaladas en mi móvil por no calentarme la cabeza porque con gotify lo tengo perfectamente funcionando quiero decir no tengo ninguna como te diría ninguna excusa para no utilizar gotify no tengo ninguna excusa porque funciona perfectamente y va a informarte exactamente de lo que tú consideres con lo cual es una herramienta que yo creo que es la que debería de ser yo creo que hablé no yo creo no hablé en el episodio 148 del podcast sobre este servicio de mensajería para linux en él te hablo cómo puedes instalarlo perfectamente utilizando evidentemente ahora te diré utilizando traffic como proxy inverso y luego puedes acceder un poco al cliente de terminal que tienes disponible y bastantes cosas más y todas interesantes pero no solamente es esto sino que cuando utilicé o cuando empecé a utilizar por primera vez gotify se me ocurrió la idea de instalar o de crear o de implementar una aplicación una aplicación que le puse el nombre de gotify indicator que era simplemente un indicador de gotify un indicador una aplicación que se sitúa en la en el área de indicadores de forma que pues no solamente vas a recibir allí todas las notificaciones sino que además tienes la opción de enviar notificaciones directamente con lo cual lo tienes todo ahí a la mano yo creo que es una herramienta muy interesante y que deberías de pensar o deberías de plantear en utilizarla porque esto de utilizar telegram que quieres que te diga si estoy de acuerdo se trata de una comodidad se trata de cómo te diría de ser prácticos pero en esto consiste también la tecnología la soberanía tecnológica en decidir exactamente qué es lo que quieres que funcione qué es lo que quieres delegar en otros y qué es lo que quieres que funcione o utilizar tú mismo la configuración para utilizar por ejemplo telegram o gotify me refiero a web software es realmente sencilla simplemente le pasas una variable de entorno montas el volumen para simplemente definir el shock de docker utilizarlo directamente desde el contenedor de web software y ya lo tendrías funcionando luego además puedes configurar una plantilla para que te envíe los mensajes como quieres que te lo envíe y esto mismo también lo puedes hacer exactamente de la misma forma con Dune con Dune enviar un mensaje una notificación es tan sencillo como pues a ver simplemente le pasas una serie de parámetros yo en este caso concreto lo que he hecho ha sido crear un YAML un YAML donde digo los notificadores que voy a utilizar para probar Dune lo que hice fue utilizar en paralelo telegram y gotify para comprobar que tanto en un sitio como en otro me llegaban todos los mensajes y cuál fue la sorpresa mía cuando me di cuenta de que parte de los mensajes que iban a telegram se perdían ¿por qué? pues básicamente porque se me ocurrió la idea de que cuando arranca Dune tú le puedes decir que te envíe mensajes de todos los servicios que tengas funcionando para saber qué servicios están monitorizados claro con gotify no hay problema está corriendo en tus propios servidores con lo cual o en tu propio servidor con lo cual todos los mensajes que le mandas a gotify se los come con patatas quiere decir los guarda y te los muestra sin embargo en el caso de telegram pues no puedes hacerlo así porque si mandas todos a lo mejor como en mi caso en unos pocos milisegundos van a entrarle 40 mensajes con lo cual la API de telegram te va a decir que no hay de la china y parte de los mensajes pues te los va a retirar o te los va a denegar no van a entrar con lo cual parte de la información la vas a perder esta es una de las buenas razones o de las razones más interesantes para tener tu propio servicio de mensajería ahí lo dejo en fin que ya has visto que tienes o bien una opción sencilla como es Dune para estar notificado de todo lo que quieras o bien otra opción un poco más compleja sobre todo por la configuración de Watchtower porque te permite configurar hasta el más mínimo detalle por ejemplo hasta la programación bueno en cualquiera de los dos casos puedes seleccionar cuando quieres que se actualicen los contenedores o cuando quieres que te avise pero quiero decir que con Watchtower tienes muchas opciones para configurar, definir en fin para todo tipo de cuestiones relativas a la actualización de las imágenes y relativas a poner en marcha y detener los contenedores porque claro una cosa es que te avise de que tienes una imagen disponible nueva para un contenedor y otra cosa es que haga todo el trabajo de parar el contenedor, arrancar el contenedor en fin todo este tipo de cosas que son más problemáticas yo en particular voy a dedicarle probablemente dentro de, bueno a lo mejor dentro de dos o tres semanas quizá para el mes de febrero le dedicaré un episodio del podcast mucho más detallado a Watchtower sobre todo detallando todas las opciones y posibilidades que tiene todas las opciones en lo que se refiere pues a la creación de notificaciones a las posibilidades de filtrado de qué contenedores quieres que se actualicen qué contenedores no quieres que se actualicen en fin todo este tipo de cosas que bueno contarlas en un podcast es algo un poco más difícil pero siempre estalle en fin espero que te haya gustado este nuevo episodio del podcast y que tengas ahí una idea o una posibilidad de las opciones o que veas las opciones que tienes tanto para estar notificado o estar al día de las actualizaciones de todas tus imágenes como de la posibilidad de actualizarlas y poco más que decirte espero que te haya gustado como te digo y te dejo un enlace en las notas del podcast para que puedas acceder al mismo y dejarme allí tu idea opinión o exactamente qué es lo que estás haciendo un poco por conocer recordarte que este es un podcast de la red de podcast de sospechosos habituales donde puedes encontrar fantásticos y maravillosos podcast puedes suscribirte a la red de podcast de sospechosos habituales en fitpress.me barra sospechosos habituales y por último y como te digo siempre recordarte que la vida son dos días y uno ya ha pasado así que no te olvides disfruta como si hubiera mañana como si no hubiera mañana mejor dicho y si puede ser con linux y en este caso con docker, questtower y otras aplicaciones mejor que mejor un saludo y nos escuchamos el próximo jueves ¡Gracias! 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 ¡Gracias!